A ver que se escuche ese grito Siento mucho gozo al oír su nombre Fuente de gran dicha bendita de Dios Y si tú permites seguiré cantando Y alabando el nombre de mi Salvador Después de todo esto sigue bendiciendo Sigue perdonando al más vil pecador El que se arrepienta tendrá vida eterna Porque así lo dice el portero de Dios Quien pudiera amarme, quien pudiera ser Por mí lo que hiciste tú Quien por mí muriera, quien su vida diera Como tú la viste, bendito Jesús Gracias Señor por perdonar mis pecados Alabo tu nombre Padre Cuando Cristo vino, habló claramente Demostró a la gente el poder del Señor Dio la vista al cielo, quiso hablar al mundo Y aquel que no andaba también lo sanó Quien pudiera amarme, quien pudiera ser Por mí lo que hiciste tú Quien por mí muriera, quien su vida diera Como tú la viste, bendito Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Les damos la más cordial bienvenida A este evento de Aliento del Cielo Y reciban un saludo de sus amigos y hermanos Del mariachi Vida Abundante ¿Sí saben cómo se llama? ¿Mariachi? Vida Abundante ¿Y en quién tenemos vida abundante? En Cristo Jesús, amén El siguiente canto se llama Vivir en tu presencia